Visiblemente preocupados por su seguridad, se encuentran varios presidentes de Junta de Acción Comunal y algunos líderes por los trinos del alcalde Juan Carlos Cárdenas. Aunque la intención era mostrar la articulación entre la administración y la comunidad para combatir la delincuencia y el microtráfico, para los voceros de la comunidad esto es un riesgo para su integridad y la de sus familias. Hay una molestia total en todo el gremio comunal de la ciudad de Bucaramanga. En unas notificaciones que salieron en redes sociales por parte del señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey, en las cuales decía que se habían reunido algunos presidentes y ediles de la ciudad de Bucaramanga y los cuales se habían dado ya pasos a donde existían los problemas tanto de microtráfico, consumo y venta de la misma en la ciudad de Bucaramanga. Según algunos de los líderes, el alcalde no se ha reunido con ellos y sus afirmaciones los pone en grave riesgo. En el caso mío, que tengo problemas de seguridad, pues no deja de preocuparnos, no solamente a mí, sino a todos mis compañeros presidentes de Junta de Acción Comunal. Inclusive en el día de ayer tuvimos algo muy delicado en lo cual ya se notificó a las autoridades competentes. Donde ni siquiera el alcalde lo que ha pasado, la administración nos ha recibido acá a la Junta Directiva de la Má, que es acá donde estamos, ni a los ediles. A nadie nos ha podido atender, no nos ha querido ni atender. Entonces, ¿cómo se pronuncia el alcalde que dice que habló con los presidentes, se reunió con los presidentes, donde él ni siquiera se ha reunido con nosotros? Es lo que nosotros queremos darle a saber. Pero en casos puntuales, es mejor mantener en reserva los nombres o características de quienes se atreven a denunciar. Gracias. 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 Gracias.